Hola distribuidores y asociados Vetterware, bienvenidos a su arranque de catálogo del mes de diciembre. Qué maravillosa oportunidad tenemos en nuestro nuevo catálogo para llegar a muchísimos más hogares. Tenemos muchos productos innovadores, tenemos todavía productos de Navidad que podemos seguir llevando a más hogares y por supuesto muchos, muchos productos que pueden gustarle a muchas personas. Hay que aprovecharlo al máximo, recuerda compartirlo de manera constante para que tu crecimiento siempre se mantenga hacia arriba. Es bien importante también recordar que de cara al cierre de año hay muchas oportunidades en todos los hogares, escuelas, mercados, lugares de afluencia a donde podemos ir, reclutar y nombrar al máximo. Ahora nuestras estadísticas marcan que estamos recibiendo muchísimos, muchísimos asociados y distribuidores en la familia Vetterware así que no pierdas la oportunidad de cerrar diciembre con todo. Tienes esta fabulosa herramienta que adicional es gratis y muchos programas en el catálogo de oportunidades que puedes utilizar para tu crecimiento y poder hacer canjes fabulosos. Te recuerdo que el mes de diciembre es una gran oportunidad para crecer, es una gran oportunidad para mejorar clasificaciones y también para invitar a más personas para que sean parte de tu linaje. Tenemos un staff de ventas, tenemos 25 directoras regionales y muchos asesores y promotores por toda la República Mexicana que te pueden acompañar a tu crecimiento. Recuerda que estamos para servirte y qué mejor que dejarte con Iliana Rodríguez para que te comparta muchísimas cosas buenas que vienen de cara a cierre de año y por supuesto también te voy a dejar con un invitado especial. Disfruta diciembre, vive al máximo tu distribución con nuestro nuevo catálogo y vamos por todos, sigamos creciendo juntos. Bienvenidos a Catálogo Diciembre, me da mucho gusto poder saludarlos en este arranque del último catálogo de este 2023. Y hoy les quiero platicar varias cosas, sobre todo unas que han estado esperando noticias sobre y las demás olas, qué va a pasar. Para eso te tengo información, el año que viene, en el 2024, vamos a tener un calendario por mes de olas que van a estar sucediendo y queremos cubrir todo el país para llegar a cada hogar, con cada catálogo, con cada mensaje de poder hacer de este el negocio de tu vida. Y por eso, en este año, en el mes de noviembre, el 29 de noviembre, tenemos la última ola como clausura del 2023. Esto sucede en Ciudad de México, en Expo Reforma, los esperamos a todos los estados invitados a esta ola. Pero no te olvides, este movimiento no termina aquí. En el 2024 te vamos a estar visitando casi a cada una de todas las ciudades del país y a cada una de las regiones que conforman esta hermosa familia de Béterweb. Y para cerrar, con broche de oro, tenemos nuestro encuentro de líderes en el mes de diciembre. Los días 5 y 6 de diciembre, a nuestros distribuidores, Círculo Presidente Oro y Platino, nos vamos a esperar en esta su casa, en el campus. Vamos a estar trabajando desde aquí con herramientas muy valiosas para tu negocio y para desarrollar y crecer tus linajes aquí, en tu casa, en el campus. Los esperamos. Encuentro de líderes 5 y 6 de diciembre. Me dio mucho gusto poder acompañarlos y saludarlos desde este último arranque del 2023. Los espero muy pronto y seguramente vamos a regresar con muchas más noticias. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con todos ustedes en este catálogo de diciembre, ya el último del año y vamos a arrancar con todo el cierre de este año. Y bueno, estoy aquí con algunos productos de este increíble catálogo frente de mí. ¿Y por qué los tengo? Porque te quiero dar tres tips en este momento. Y el primero de esos tips tiene que ver con los productos. El primer tip que les tengo es que se aseguren de aprovechar los combos sugeridos que tenemos en este catálogo. Recuerden que estos combos sugeridos son para esos momentos en que a lo mejor tenemos un cliente que llega y nos pide algún producto y nosotros podemos ofrecerles, además de ese producto, toda la solución completa para que realmente el cliente quede más satisfecho aproveche las promociones al máximo y tú puedas vender mucho más. El segundo tip que tengo para ti es asegurarte de que cada catálogo que te llega recorra por lo menos 5 hogares durante la vigencia de catálogo. Por lo menos. Pero estoy seguro de que tú puedes hacer que cada catálogo recorra muchos más hogares. A ver, imagínate. Si tú dejas un catálogo en un hogar y a los tres días pasas a recogerlo y a recoger el pedido de ese hogar, tú puedes mandarlo a un nuevo hogar y dejarlo por otros tres días. Eso quiere decir que en una semana, un catálogo va a haber recorrido dos hogares distintos. Quiere decir que durante las cuatro semanas de vigencia del catálogo, ese catálogo va a haber recorrido por lo menos ocho hogares distintos. ¿Cuántos catálogos te llegan? Imagínate entonces cuántos hogares puedes visitar. El tercer tip que tengo para ti es aprovechar que en esta temporada navideña todos estamos yendo todo el tiempo a posadas, a reuniones, con la familia, con los amigos. Entonces, no olvides que cada vez que salgas de tu hogar, no importa que sea una salida social, familiar, navideña, de lo que sea, siempre lleva tu catálogo pocket, tu catálogo tradicional o tu catálogo digital en tu celular listo para compartirlo con toda la gente que vas a ver en esa reunión. Y en la reunión, si no quieres vender, si no quieres hacer esa labor porque sabes que es un tema más familiar, más personal, simplemente cuando llegues, deja el catálogo en la mesa y vas a ver cómo naturalmente la gente se va a interesar y en poco tiempo vas a tener un pedido nuevo. Y bueno, querido distribuidor, querida distribuidora, espero que estos tres tips sean de gran utilidad durante esta temporada y cierres con todo este 2023. ¡Nos vemos muy pronto!